como que no la chiqui ribera es agarrada con las manos en el tempo o mejor dicho con las manos en la masa acabamos de capturar a la chiqui ribera en un momento bastante romántico lo que nos confirmaría que lorenzo méndez y está más que olvidado en menos de un mes y sin meter la demanda de divorcio el día de hoy en famous close up te vamos a contar todos los detalles porque nos acabamos de enterar que la chiqui ribera acaba de viajar a méxico con su nuevo compañero de vida jorge cuevas quien es uno de los multimillonarios más grandes en el mundo de restaurantes estos dos fueron captados en el lobby de un hotel mientras que la chiqui ribera esperaba a su nuevo y gran amor de repente vemos que jorge entra le agarra la mano a la chiquis y se la lleva al ascensor directamente es aquí el momento oportuno donde le quita directamente la mascarilla a la chiqui ribera y le da el beso más grande que fue capturado por los mismísimos paparazzis que dirá lorenzo méndez de esto porque tanto la chiquis como el mister tempo aún están negando rotundamente todo este amor de hecho en horas anteriores jorge cuevas fue entrevistado por muchísimos medios de comunicación cuando se encontraba en méxico y de hecho una de las cosas que él aseguró es que la chiquis ribera es una de sus mejores amigas y que en ningún momento él se atrevería a tener algo con ella de hecho chequen este audio porque está bastante bueno este guapísimo pero es una amiga yo soy respetuoso sé que está casado y no una que es una muy buena amiga muy buena amiga a los buenos amigos se les dan besos verdad que no pero bueno estas amistades de hoy en día no las conocemos sobre todo porque sabemos que ese beso ocurrió en el lobby de un hotel lo que sucedió en la habitación pues ya se lo dejamos a su imaginación sin embargo a lorenzo méndez le preguntaron en múltiples ocasiones que qué sentía él por la chiquis ribera y que si él en alguna ocasión luego de que la chiquis ribera se divorcie estaría dispuesto a formar una relación con ella y chequen lo que dijo no quiso comentar absolutamente nada como les recuerdo esto esta entrevista fue grabada en horas anteriores de captar pues ese momento épico y totalmente romántico que lo hicieron directamente en el hotel la chiquis ribera y jorge cuevas se les ha visto en múltiples ocasiones pero sobre todo en eeuu especialmente en santa mónica donde jorge tiene la mayoría de sus restaurantes de hecho el primer vídeo que salió a la luz fue durante el fin de semana donde se les veía a jorge y a la chiquis ribera bastante cariñosos y con unas miradas pues muy sensuales muy la cosa estaba como muy ardiente en ese momento cosa que desató pues estas intrigas en todos los fanáticos de hecho jorge cuevas también aquí estaría afirmando que únicamente la relación con la chiquis ribera es de trabajo y que él la está incluyendo como socia en uno de sus nuevos proyectos a ver la verdad estoy haciendo un negocio con ella en una de mis compañías le voy a dar la imagen a ella que ella es la representante de la compañía y mi socio únicamente por socios por amigos de negocios pero esas miradas como me la explicas tomaron el vídeo la manera que se me queda viendo me la quedo viendo pero era por el show del sushi amigos qué opinan ustedes acerca de todo esto de hecho la chiquis ribera ya se acaba de pronunciar a través de su cuenta de instagram y nos estaría confirmando pues que mañana saldrán todas las entrevistas donde ella presuntamente explica esta situación esto fue lo que pudimos captar de la cuenta de la chiquis ribera mañana yo creo que sale para que vean mejor me aguanto y no digo nada en este momento hasta que ustedes vean la entrevista qué creen ustedes los quiero leer acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up